En este video te traigo todo sobre la nueva actualización de Mad City jugando todos los nuevos modos de juego. Hola que tal chicos, como están? Mi nombre es Klau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Klau y Edu Gameplays. Y bueno chicos, como les dije, Mad City ha sido actualizado y ahora el creador nos ha traído muchos modos de juego aquí en Mad City con los que podrás obtener muchísimo dinero. Para jugar estos minijuegos en el teléfono te vas y ahí viene un control de juegos donde podemos ver todos los minijuegos que hay. Así es, si tú quieres poner un minijuego te va a salir en 20 mil de dinero del juego. Así que bueno, ya que seleccionaste o si alguien del server compra el minijuego, abajo del chat te va a aparecer la opción de si quieres unirte o no. Así que dale yes rápidamente porque aparece por 5 segundos. Así que bueno, ahí me fui al primer modo de juego que vendría siendo como un tipo Arsenal. Así es, estás tú solo versus todas las personas que han entrado y es momento de matar a todos. Así que este vendría siendo el minijuego. Así es, Mad City le va a hacer la competencia a Arsenal. Ok, no. Y pues bueno, por cada persona que vas matando de este modo de juego, pues te van a dar 25 de dinero. Y pues bueno, hay otro minijuego que se llama High and Seek. Así es, son las escondidillas y dura exactamente 3 minutos. Así que trata de esconderte y a una persona al azar le va a tocar buscar. A mí en este me tocó buscar. Así que bueno, ahí me dan un tiempo. Dan un tiempo para que los demás jugadores pues se escondan. Y ya cuando ha pasado el tiempo, pues ya es momento de ir a buscar a todos. Pues bueno, vean ahí encontré a The Procs debajo de este auto. Y lo único que tienes que hacer cuando encuentres a esta persona, pues es dispararle. Así es. Y en cuanto lo matas, pues ahí te dan 25. Igual manera cuando lo matas. Pues aquí encontré por aquí a Jake, lo maté game over. Y vean, si tú encuentras a todos los jugadores, te dan 5 mil de dinero que vienen súper bien. Este es otro modo de juego que hay que es igualmente de matar, pero es por equipos. Así es, hay equipo rojo y hay equipo azul. Pues bueno, ahí dice que el primero que llegue a hacer 50 kills de los dos equipos, pues va a ser el que va a recibir el premio. Igualmente te van dando 25 por cada que matas. Y cuando ya gana el equipo, pues te dan más dinero. Otro modo de juego vendría siendo las carreras. Así es. Es un circuito de carreras que tienes que pasar por aros. Y pues solamente el primer lugar se va a llevar dinero aquí en Mad City. Esta race está ubicada justo atrás de la hochería. Así que bueno, solamente ahí ve con unos amigos y así será como participen en la carrera. Y pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Y espero que les haya gustado mucho hablando sobre esta nueva actualización de Mad City. Juegos que ha agregado, minijuegos. Ponme en los comentarios cuál game mod te gustó más para poder probar con la Klau. Así que bueno chicos, no olvides dejar un like a este video. Suscribirte si eres nuevo en este canal. Y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Recuerden mi nombre es Klau y nos vemos en un próximo video. Adiós.